probablemente estamos hablando de la mejor máquina calidad precio me gusta esta máquina ya la he estado usando medio año yo creo que es un tiempo justo para probar una máquina si resulta si es buena si se pueden ver los resultados ya yo no podría dar una valutación de una máquina usándola una semana o simplemente con abrirle a decir esta máquina es buena ya que la he usado un tiempito puedo dar mi opinión mi humilde opinión la máquina muy ligera son 285 gramos me gusta el plástico se ve un plástico robusto no es como ese plástico que no me gusta para nada de la magic clip este plástico es un negro opaco y bueno tiene la forma aquí para apoyar los dedos y yo si la encuentro no exactamente del todo ergonómica pero si está cómoda hay que acostumbrarse yo a la semana ya estaba acostumbrado por cierto esta es la máquina que uso principal me he encontrado bien las cuchillas me gustan me gusta porque no es ruidosa no es tampoco extremamente silenciosa como lo he visto en muchos vídeos pero se puede conversar con el cliente es bueno este sonido uno habla tranquilamente no tengo ningún problema yo escucho el cliente el cliente me escucha la duración tres horas yo creo que la he usado hasta creo un poquito más de tres horas yo me he estado todo el día con esta siquiera unos 7 8 cortes ella no 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 se desgasta incluso después que muestra la luz roja pero yo con esa luz roja hice otro corte más y la máquina seguía ya la tuve que poner a cargar porque no quería quedarme el siguiente día sin batería 285 gramos me parece un peso ideal un peso justo aunque si yo considero que el peso ideal serían 300 gramos pero bueno esto es gusto personal la palanca que tiene los clics estos clics son mejores que la gama yo considero que son mejores de la gama aquí voy clic o sea número por número no tengo problemas en que aplaste uno y haga esto porque se siente entonces me lo considero mejor yo en la gama tenía me pasaba que aplastaría bajar uno y se me iban dos entonces es sólo cuestión de acostumbrarse pero no es que sea un error tampoco en la gama simplemente que uno tiene que tener más atención pero aquí sí sí me gustó bastante para las personas que se preguntan el tamaño cómo queda en la mano bueno mi mano es pequeña yo les voy a mostrar lo que es la máquina una clásica de la walt esta es mi mano pues mi mano queda ahí y con esta mi mano bueno pues no tan igual esta es un poquito más angosta que una walt un poquito más delgada sería así pero poniéndola esta parte es un poquito más ancha no por mucho un poquito pero ya las personas que están acostumbrados a este diseño puede que hagan un poquito de fatiga con este muchos dicen que es una copia de la andis yo no la considero una copia esta es silenciosa esta es de plástica esta dura mucho más y las cuchillas no se calientan tiene este sistema para colgarla me gusta me gusta porque este pedacito de aquí yo creo que deberían hacer ya un sistema como este porque no sé no no la haría se vería más pequeña sin esto sería mucho mejor los que preguntan si son compatibles con los peines o las guías de la walt completamente completamente no hay problema de eso la máquina para hacer máquinas sobre peine muy buena muy buena o sea es completa la máquina es una máquina muy completa que por lo que pagué yo creo que el comprador aquí es el que sale ganando si tan solo hubiese tenido pero ya es pedir mucho la base de carga sería lo perfecto la máquina se hubiese vendido como pan caliente con la base de carga era lo ideal por cierto la cuchilla que tiene aquí es la jrl fake porque la que viene aquí es la estándar es una taper yo la puse aquí porque me gusta más me compré la cuchilla de la jrl que son las mismas son compatibles las cuchillas yo la uso la cuchilla aquí la que vino aquí la uso aquí y aquí le puse la jrl yo creo que aquí quedó bien porque la máquina como que quedó un poco va como más rápida y un poco menos ruidos un poco más silenciosa no llamaría silenciosa más simplemente menos ruidos se escucha así yo puedo hablar normalmente con el cliente que se escucha con más potencia bueno quizás es mi idea ya la estaré comparando con una señor con la cuchilla que viene de fábrica la señor si tengo que encontrarle un defecto a esta máquina un único defecto sería el botón que viene no es así ahorita se los pondré aquí en otro plano esto se rompió creo al mes o al mes y medio no recuerdo bien pero si se rompió no sé no no da ningún fastidio al funcionamiento al momento de encenderla es normal simplemente es eso que se dañó el funcionamiento es el mismo y esto es solamente un un daño estético diríamos solamente por fuera me gusta su letra en china no sé qué significa pero queda bien ahí porque ellos no están hablando de hacer una copia están mostrando lo suyo de china para el mundo aquí dice hecho en china los que han visto ya las marcas que me w marca creo que se llaman esas máquinas yo las considero que son un poco ya como que han copiado mucho han copiado los nombres los colores ya demasiado por eso yo me tuve que optar por esta porque la vi original en lo suyo entonces dicen que es la misma jrl yo creo que sí no tengo la jrl pero yo creo que si es el mismo sistema porque tiene todo de la jrl entonces hasta el cargador yo creo que vendría siendo los mismos fabricantes lo dicen todos y yo lo puedo también comprobar no la tengo la jrl aquí pero sí sí puedo confirmar que son las mismas es mucha casualidad que tenga todo que tengan todo muy similar por cierto la máquina no se puede poner a cero no se puede poner completamente a cero pero la máquina es muy buena con todo tipo de cabello no he tenido problemas con ningún tipo de cabello sea crespo lacio muy grueso o otro cabello no siempre ha ido siempre ha ido suave siempre ha respondido bien la máquina por eso es que yo creo que es lo mejor que hay incluso incluso yo creo que es mejor que una magic clip que está costando más del doble porque una magic clip aquí cuesta sus 135 euros esta me costó 50 y pues yo la considero mejor más silenciosa dura más la batería los clics que esto ya es el gusto personal pero yo ya me he acostumbrado el sistema que tiene para colgarla yo la abrí y es seguro es seguro se pueden confiar en hacer esto y pues nada si tienen intenciones de comprarla yo creo que vayan vayan a ojos cerrados si tienen la oportunidad comprensela a ojos cerrados porque la jrl también está aquí en 130 euros y yo creo que la diferencia es mucha más de la mitad y vamos a hacer el mismo trabajo está llegando el trimmer el medishow m11 ese está en camino vamos a apenas llegue vamos a hacer el el desempaquetado del unboxing como llamen para y para verla el tamaño porque yo tenía la curiosidad tenía las dudas de que este trimmer sea del mismo porte entonces yo dije lo único que han hecho es hacerle un sistema aquí para que para que quede o quepa la cuchilla de del trimmer del clásico medishow m6 entonces cuando ya estuve seguro ahí me la pedí porque vi que en unos vídeos ya se ve más pequeñas pero apenas me llegue yo la voy a traer aquí al canal así que mi gente no hay ninguna duda no hay nada más que hablar esta es la mejor máquina por ese precio hasta hasta llegar a los 100 dólares está bien hasta ahí está bien la máquina cuesta 50 pero si costaría 100 igual está bien si vamos a repetir sus cualidades son 285 gramos la potencia es de 7000 llega a 6500 6600 pero ya pasando los 6000 toda máquina es buena esto tenganlo por seguro batería que dura 3 horas si no es más para hacer un corte usted usa una máquina 20 minutos el resto se va en trimmer en afeitadora en tijera en peinar en limpiar entonces no es que porque el corte una un corte el tiempo medio de un corte son 45 minutos no creas que va a usar 45 minutos la máquina son unos 20 minutos que la está usando seguido entonces yo creo que 3 horas va más que bien te van a durar algunos cortes incluso si eres principiante no tienes problemas en esto las cuchillas que suaves cuchillas que suaves cuchillas esta máquina no se calienta ni en el cuerpo ni en las cuchillas el silencio como ya lo dije lo importante es que uno se pueda comunicar con el cliente mientras está trabajando con un sonido como este yo puedo hablar tranquilamente y seguir trabajando eso no es un problema el cuerpo es de plástico robusto un color negro opaco como ya dije se ve muy bueno les voy a estar mostrando una imagen como es ella por dentro y por último pues la palanca bueno gente eso era todo espero que les haya gustado el vídeo y que les haya podido más que todo resolver las dudas porque están pensando en que si me compro esta máquina cuál me compro cuál es mejor cuál dura más no hay más que hablar no hay más que hablar ahora te voy a pedir solamente que te suscribas que le des un pequeño like esa sería tu forma de decirme gracias por el vídeo me resolvió mis dudas entonces aquí vamos a aprender un poco todos no estoy pidiendo que les compartan nada de esas cosas simplemente suscríbete y dale like yo cualquier pregunta que me hagas la estaré respondiendo bueno eso era todo y nos vamos a ver en otro vídeo que voy a traer una comparación muy buena y